feliz día a todos hoy es día de maría reina reina del universo 22 de agosto la madre santísima madre del señor y también madre nuestra en el momento de la cruz es también nuestra reina ella tiene toda la ternura hacia nosotros de una madre de esta madre que es madre celestial pero también ella impera y la reina ella manda ella manda y nos manda y tenemos que escuchar y obedecer cuando nos manda por ejemplo cuando nos manda a rezar todos los días el rosario que lo viene haciendo hace mucho pero fátima sobre todo y nos manda tantas cosas que debemos obedecer porque nuestra reina pero también debemos obedecer porque nuestra madre a quien amamos profundamente y hoy las lecturas de hoy que estaban propuestas que las que se leen son las que corresponden al tiempo ordinario no hay unas lecturas propias para esta memoria porque es memoria obligatoria no es solemnidad no es fiesta pero es una memoria entonces esta vez tocó en suerte dejamos la primera lectura del libro de jueces entonces de esto quiero hablar porque bueno un amigo dice por qué no aclarar esto porque se las trae la lectura la voy a leer para aquellos que han asistido a mí se los que hicieron que no recuerden es del libro de los jueces y es del capítulo 11 de los versículos 29 al 39 a decir aquí hay algo que no termina poco antes de terminar el capítulo se detiene esta lectura bueno dice en aquellos días el espíritu del señor vino sobre jefté jefté atravesó galahad y manasés pasó a atalaya de galahad y allí marchó contra los amonitas e hizo un voto al señor si entregas a los amonitas en mi poder el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas será para el señor y ofrece y lo ofreceré en holocausto luego marchó a la guerra contra los amonitas el señor se los entregó los derrotó desde arcer hasta la entrada de minit 20 pueblos y hasta prado viñas fue una gran derrota y los amonitas quedaron sujetos a israel jefté volvió a su casa de atalaya y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo con panderos y danzas su hija única pues jefté no tenía más hijos o hijas en cuanto la vio se rasgó la túnica gritando a hija mía que desdichado soy tú eres mi desdicha porque hice una promesa al señor y no puedo volverme atrás ella le dijo padre si hiciste una promesa al señor cumple lo que prometiste ya que el señor te ha permitido vengarte de tus enemigos y le pidió a su padre dame este permiso déjame andar dos meses por los montes llorando con mis amigas porque quedaré virgen su padre le dijo vete y la dejó marchar dos meses y anduvo con sus amigas por los montes llorando porque iba a quedar virgen acabado el plazo de los dos meses volvió a casa y su padre cumplió con ella el voto que había hecho bueno entonces parecería que según está redactado así como el voto que hace bueno ante todo el voto que hace él es un momento a veces irreflexivo a veces uno hace votos no sabe lo que está diciendo después está comprometido con dios y tiene que cumplirlo claro y en momento de exaltación podríamos decir le dice al señor que si le entrega a los amonitas en su poder el primero que salga a recibirlo además antojadizo no el voto a la puerta de mi casa cuando vuelva victorioso la campaña será para el señor y lo ofreceré en holocausto será para el señor y lo ofreceré en holocausto entonces aparece aparentemente según este relato como él cumple con el voto uno termina creyendo que mata a la hija que le ofrece en holocausto holocausto es que la quemó además porque el holocausto era el sacrificio en el que se consume totalmente la víctima los otros sacrificios por ejemplo la de comunión porque se sacrificaba el animal no parte recibía el sacerdote otra parte quedaba para para él el oferente y el resto iba para dios no se elevaba a dios con incienso con todo como ofrenda agradable a dios así se hacía porque se estaban desprendiendo de algo y algo querido sobre todo por eso estaba prohibido que tuvieran defectos porque claro es muy fácil yo hago el voto y después el animal que no me sirve ahí lo lo mato no tiene que ser el mejor en todo caso pero vemos que por otro lado esto hay una contradicción porque si hay un pueblo que no hace sacrificios humanos y cuando los hizo porque los hizo fue porque se desvió de dios porque estuvo detrás de ídolos de falsos dioses que son nada digo que si hay un pueblo que no hizo sacrificios humanos fue el el pueblo hebreo y y bueno vemos desde el arranque ese pueblo donde nace es de la estirpe de abraham y abraham el señor le pide o por lo menos él lo entiende así el hijo pero qué hace cuando está a punto de matarlo manda al ángel dios y detiene en esa es en la justiciar el hijo no para dárselo y así y saque salvado rescatado y así también son rescatados todos los primogénitos en que son todos los primogénitos de israel los varones son del señor es decir pertenecen al señor son consagrados a él y qué hacen entonces para que no haya justamente sacrificio humano se entrega en lugares el rescate hay un sacrificio vicario vicario en lugar del niño de 40 de decir bien digo de 40 días en lo que se presenta es un animal de acuerdo lo sabemos y animal grande y si no hay no tienen recursos animal pequeño en fin pero lo que importa es que es rescatado así y todos los primogénitos de todos los animales también le pertenecen a dios por aquello que recuerda el pasaje del ángel exterminador por egipto pero él si es decía el asno como el asno era muy útil no tiene que ser rescatado por otro animal y si no lo puede rescatárselo desde nunca así decía así son las prescripciones no y bueno esto es lo que entonces alguien a contracorriente absolutamente de lo que dios pide además jefe por ser juez de israel estaba tenía el espíritu en él el espíritu santo estaba soplando sobre él entonces cómo puede hacer eso cómo pudo haber dicho eso y cómo pudo haber hecho eso y cómo pudo dios haber aceptado esto bueno es una serie de preguntas no para hacerse aquí hay un problema probablemente de traducción eso lo han visto varios algunos rabinos en el siglo 11 creo 10 o 12 pero 12 quizás también un poco antes que han estudiado este tema y también más recientemente dónde está el kit de todo esto está en una conjunción que es en hebreo vau vau sería nuestra v para los españoles para nosotros ve corta la ve corta la ve corta o v ahora esa vau a veces se usa como conjunción copulativa es decir como y griega como si fuera y y aquí está usada en esta traducción así porque dice si entregas a los amonitas en mi poder el primero que salga a recibirme será para el señor y lo ofreceré en holocausto pero estaba también esta conjunción puede ser en vez de copulativa que sería la y griega y disyuntiva o y esto ahí si crean entonces si ponemos o en vez de y entonces se entiende mejor porque si entregas a los amonitas en mi poder el primero que salga a recibirme será para el señor o lo ofreceré en holocausto o lo ofrezco al señor o lo ofrezco en holocausto y bueno justamente la primera que que lo recibe es la hija la hija única entonces qué quiere decir que de acuerdo a su promesa él la tiene que o la ofrece a su señor es decir que esa chica que era virgen tiene que ser virgen permanecerá virgen para para el señor es una virginidad perpetua no que la va a matar sino que por eso que hija me ha quedado soy porque la virginidad no estaba no era parte realmente al contrario era tener prole tener muchos hijos lo vemos que cuando no tenían hijos se sentían como desgraciados como que estuvieran maldecidos por dios no lo vemos con ana la madre samuel isabel sacaría es bueno era eso entonces tenían que tener prole que nos dicen los los mismos salmos feliz el hombre que tiene muchos hijos etcétera y él después tiene que cumplir pero está contando con que le está ofreciendo pero no lo ha contado con tampoco con la voluntad de su hija sin embargo la hija le dice padre existe una promesa al señor cumple lo que prometiste y le pide a su padre dame este permiso déjame andar dos meses por los montes llorando con mis amigas porque quedaré virgen ahí está la clave porque si la va a matar en holocausto entonces no tiene sentido que va a quedar virgen va a quedar muerta y la dejó marchar dos meses y anduvo con sus amigas por los montes llorando porque iba a quedar virgen acabado el plazo dos meses volvió a casa su padre cumplió con ella el voto que había hecho en todo caso lo que podemos decir también aquí es que se da una digamos prefiguración de la virginidad de entregar a dios la virginidad justamente hoy coincide en este día que estamos dedicándolo a maría reina y decía que ahí termina la perícopa decía ahí termina lo que se ha propuesto hoy como lectura pero no termina el capítulo el capítulo dice yo ahora lo estoy leyendo de la biblia de la conferencia episcopal española dice al cabo de los dos meses volvió de su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho la joven no había conocido varón es decir virgen quedó y se hizo costumbre en israel de año en año las hijas de israel van a lamentarse cuatro días al año por la hija de jefté el galadita así que también hubo aparte de eso una una ha quedado como una costumbre ahora no está en israel de también recordar este episodio porque es justamente después el salmo que dice aquí estoy señor para hacer tu voluntad y dice bueno dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el señor ahí está jefté no hizo su voto el enemigo era era poderoso eran muchos y los derrotó a todos porque puso su confianza en el señor de nuevo nos está diciendo lo mismo yo creo que más de una vez lo he recordado las palabras de jeremías donde dice maldito el hombre que confía en el hombre bendito aquel que ha puesto su confianza en el señor y esto lo repite constantemente la escritura el abandonarse en dios y esto es lo que nos queda porque para dios nada es imposible que esto es lo que sabe la virgen lo supo mejor que ningún otro de nosotros ella que se ha abandonado totalmente en dios y dios pudo hacer su obra en ella y hacer de ella justamente reina porque se dejó plasmar en las manos de dios y fue dócil dócil en todo un momento desde siempre lo fue y su sí es un sí permanente fue un sí permanente que quedó ya sellado para la eternidad ese sí que dan la anunciación y ese sí que se continúa y que lo vemos con toda fuerza en el gólgota firme su espíritu en ese momento aunque su alma esté traspasado por una espada es una muerte que tiene de alguna forma está muriendo dolor enorme que le causa a la virgen ver a su hijo ahí en ese sacrificio también vicario porque él murió por cada uno de nosotros por bien no tenemos entonces esto yo creo que lo fundamental quería me han pedido aclararlo aclararlo y y estamos todos convidados a la boda porque él justamente el evangelio de hoy es en mateo y es aquella parábola que señor presenta justamente a los sacerdotes y a los miembros de sanedrín mostrándole que que ha sido rechazado el rey que es el padre envía al hijo y invita a todos esa boda pero los convidados no se la merecía entonces él llama a todos porque israel bueno no todo israel pero gran parte si lo rechazó en los primeros cristianos son judíos también no pero quiero decir que gran parte la gran parte sobre todo ahora los jefes del pueblo y después todos los demás lo rechazan y que su sangre caiga son nosotros y nuestros hijos dice cuando dicen que libera a barrabás a pilato en vez de a jesús pues bien termina esto y eso nos deja otra enseñanza cuando llama a todos el rey llama a todos estos no quisieron bueno que vengan todos a la boda resulta que entran al sala de banquete se llena de comensales pero había uno que no tenía el vestido de fiesta el vestido apropiado y que hacen lo atan de pies y manos y lo arrojan fuera a las tinieblas que cuál es la voz cuál es el banquete el banquete es el banquete sacro de la eucaristía y hay que acercarse a la eucaristía con la vestimenta limpia en estado de gracia en estado de gracia si no recibimos la condenación eso también nos puede quedar como para decir bueno la eucaristía es ese gran banquete ese banquete sacro y tenemos que acudir a ella y acercarnos propiamente con toda propiedad con las debidas disposiciones en estado de gracia y alabar al señor por todos los beneficios y por esta madre que nos ha dado y que nuestra reina alabado sea jesucristo y ave maría purísima